Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Youtubers Life Y vamos a seguir justo por donde nos dejamos Bueno, justo justo no, un poquito mas pa'lante Y ya me di cuenta O sea, muchos me lo habéis puesto en los comentarios De como funcionaba lo de montar los videos y demas Pero ya me di cuenta, os puse incluso un cartelito En plan de, vale, ya me di cuenta Relax, mira mira mira, está ahí un video petándolo Es que me ha llegado aquí ¿Qué es esto tío? Ah, pues, ah, vale, vale, esto será de algún amigo Que me lo ha pedido o algo, ¿no? A ver, fecha límite de video De Counter Strike El 5 de febrero, vale, pues lo vamos a hacer Bueno, lo vamos a hacer no porque Hoy toca día de examen, por lo que veo, así que Voy a intentar antes del examen Pues quizás comer y dormir Ahí estamos, que por cierto, muchos me habéis dicho Que la colcha es de Del Celda, el primer celda, y sí, es cierto Is the end of the air, get this Realmente no dice esto Pero bueno, decía Eh, es peligroso Eh, no me acuerdo Pero bueno Eh, sí, es peligroso ir solo, no sé qué O sea, es parecido a lo que pone Evidentemente no han puesto lo mismo Supongo que por temas de De intentar no infringir derechos Pero bueno Eh, bueno, que tienes que ir al examen, nene Y tal, ¿sabes? Vale, ya estoy en el examen, perfecto Lo vamos a sacar a tope Porque teníamos la barra a full, eh Pero full, full, full O sea, que vamos a sacarlo La nota del examen Oh, 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 oh Pero que se esperaba, ese maldito Vamos, hombre Soy capaz de llevar un canal de YouTube Hacer trabajo Y sacar un 10 Y mi madre me está esperando Antes de que yo venga del colegio Con las notas, eh O sea, ya el Profesor ha chivado Que saca un 10, chaval Vale Matrícula de honor Ha sacado un 10 50 pavos Para que lo gastes lo que quieras Pues no es que me haya dado mucho Pero bueno, mi madre nunca me hubiera dado Un 50 pavos Digo, no es mucho Pero sí que es una pasada ¿Sabes? A ver, el Counter Strike La verdad es que los vídeos Del League of Giant Lo petan O sea, por lo menos lo petaban Ahora tiene aquí 82 Pero, pero vamos Fijaos, 18 pavos Un vídeo Eso es súper Súper surrealista Pero bueno, vamos a empezar el vídeo Ahora sí que lo vamos a hacer bien Porque ya sé cómo funciona Así que Vamos a hacerlo de lujo Vale, ¿cómo se llama esto? Vamos a hacer Eh, me saco La MOAB En Counter Strike A la siguiente A ver, a ver, a ver Ahora sí que lo vamos a hacer bien Porque ya me di cuenta de funcionar Y de hecho lo voy a explicar Por si vosotros no disteis cuenta Si os fijáis sale aquí un tipo de clip Y aquí otro tipo de clip Pues eso es lo que tenemos que ir poniendo Por ejemplo, saludo gracioso Ahora aquí en este nos va a poner Pues que tenemos que poner un amarillo Solo tenemos uno Así que vamos a poner este No, no va a encajar igual Pero igual luego podemos hacer Que encaje con los restos de ese Aquí tenemos otro Me quedan 8 Un amarillo Pues si no me da un amarillo Vale, sí me han dado Perfecto Vale, como veis hemos hecho el vídeo Todo como Dios manda Ahora lo que tenemos que hacer es Pues encajarlo El vídeo ya está hecho Empezamos por el saludo Luego podemos poner por ejemplo Este de aquí Para que enganche ahí un poquito Este engancha a tope Y este engancha Por lo menos uno ¿Sabes? Eh, sí Bueno, aquí no sé por qué No se ha puesto en verde Pero voy a tirar Y ahora le vamos a poner pues Por ejemplo Esto y el Corregir color Por ejemplo Venga, va Bueno, le vamos a tirar esto Bueno, sí, venga Porque el desenfoque De verdad que yo no lo entiendo Igual sirve para algo Pero es que a mí me raya Muy bien Y con esto se han enviado Mucho mejores Por ejemplo el de Genji Que se estaba poniendo ahí atrás Lo hice así Y vamos Te subo un montón los niveles Te dan más visitas Los comentarios son Pues mucho mejores Pero claro Cuando estás grabando Lo que pasa Que la primera vez que juegas Si lo grabas Estás más atento a comentar Que al juego en sí Pero bueno Vale Esto ya se está ahí haciendo a su rollo Supongo que no puedo tocar El ordenador mientras Así que vamos a ver Si puedo chatear con alguien Esta chica La que nos estuvimos ahí Medio ligando Me pidió Es verdad que no puede Y parece que no tiene un móvil O algo No sé Vale ¿Cuándo tenemos el siguiente examen? Green Party Futuro Rodeo Madre mía Hay demasiadas cosas aquí Hay demasiadas cosas A ver A ver A ver Fecha de examen Vale Pues vamos a ir A estudiar ¿Qué día es? Febrero 3 Vale Dentro de Nada Dos días Que aquí los días Se pasan además volando Tenemos el evento Ese de videojuegos Locos Así que eso Mola mucho Vale Vamos a Trabajar No porque tengo pasta Para aburrir Sobre todo para ser un youtuber Que acaba de empezar Y que ya casi tiene 10.000 suscriptores O sea Esto va rapidísimo chaval Que me está bien Porque si no el juego Se podría hacer un poco Aburridete Si fuera más lento ¿No? Pero oye Va voladísimo esto Mira A ver Casi todas Tienen puntuaciones buenas Ya puedes tener el mejor guion del mundo Que con esta calidad de grabación Das pena El típico hater a tope ¿Sabes? O sea Ya no es en plan De tener una opinión negativa Pero constructiva No es como Das pena Es un asqueroso ¿Sabes? Es súper exagerado Vamos a comer Otra vez Y a dormir de nuevo Madre mía Cómo vamos Vaya ritmito llevamos Oh Tarjetita nueva Entradilla musical Que bueno Comentario sarcástico Pues mira También nos puede venir bien Todo lo que sean tarjetitas Nos viene bien Para hacer más variedad En la grabación Vamos ahí Que nos va a dar un abracito Porque estudiamos mucho Nos iría a echar la bronca ¿No? Mamá Que quiero dormir Y la madre Se va a quedar Hace un rato Y esperando A que yo me levante ¿Sabes? ¿Qué quieres mamá Hija mía? ¿Qué pasa? Pero qué broncas Que no has ido a clase Me cago en Pero si dos veces estudiar Desde que he empezado el vídeo Loca ¿Qué dices? Oh ¿Qué hemos pasado De los 12.000 tú? Madre mía Pero esto va demasiado rápido Vamos a ir de compras Vamos a ver Qué juegicos tenemos por ahí A ver si encontramos Un juegico nuevo El idea Bueno, también tenemos Para comprar ropa Y de todo, tío Es que ya tenemos aquí Un mogollón de movidas No, uno de puzles Ni de coña, loco Vale, pues seguiremos Con los que tenemos Es que quiero uno de plataforma Hasta que no me salga uno de plataforma Para hacer rollo Mario Maker O algo así Paso, ¿sabes? A ver qué tenemos por aquí Figuritas Pues, pues, pues Ala Figuritas Eh, PC World Clothing Shop Ropita por aquí Pero prácticamente es la misma Que te cagas Hostia, chaval No vale ni caro El conjunto de superhéroes Entre el pantalón Y lo otro Te vas a quedar más pobre Que pobre Aunque bueno Viendo lo que te dan por vídeo Joder Vale, tenemos que hacer Estás pidiendo suscriptores Debería ser ya Ya sé, ya voy Hola Te gusta tu compañía actual Seguro que no En Movifónica Te ofrecemos una conexión más rápida Para internet Solo tendrás que pagar Venga, va Si me va a ir mejor ¿Por qué no? Haz de bloquear un nuevo tipo de vídeo Empezar a tener fans Y sentir la necesidad De compartir momentos con ellos Ponerme delante de la cámara Y dar mi opinión Podría hacerlo en cualquier evento Simplemente pulsando sobre mi personaje Anda Pues mola Oye, que nos hemos pasado Ah no, que sea el 10 Joder Oh Que pensé que era el 5 Digo, nos hemos pasado el este, tío Vale, a ver Nuevo vídeo de juego Vale, pero eso solo puedo hacerlo Durante eventos Por lo que veo, ¿no? Vale, vamos a hacer otra guía de personajes Que la guía de personajes No fue Como Dios Así que vamos a poner ahí Ahí Uh Cada vez va bajando más los puntos, eh O sea, el ordenador Tiene que estar poniéndose el chungo o algo Vamos a poner guía de héroes Em, 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 em Widowmaker Que también es de Overwatch Pero igual Y esto era así League of Giants Ahí estamos Dale duro, señor Oh, que se me ha roto el ordenador, tú Que se me ha roto Bueno, pero igual El vídeo lo hago igual Esto da risa, tú Vale A ver qué tenemos ahora Le vamos a poner Este de aquí Perfecto ¿Qué más, qué más, qué más? Uno de estos de aquí Pues le vamos a poner Este de aquí Uh, estoy gastando un mogollón de puntos De estos de las bombillitas, eh Jopeta Cuatro De este de aquí Venga, cuatro Venga, me quedan todavía cuatro Para el último clip, ¿no? Vámonos Vámonos, vámonos Y este de aquí Ya tocará, pues Juntarlo todo Vale, en postproducción Tengo cero Porque en postproducción Creo que es A partir de aquí, ¿no? Vale, a ver El saludo Este por aquí No, este por aquí Este por aquí Oh, vamos Oh, lo vamos a montar Casi perfecto, chicos Mira Dios Casi perfecto Si no fuera porque Mi ordenador está roto Pero bueno Aún así está funcionando Lo suficiente como para Como para montar un vídeo Yo lo flipo Vamos ahí Postproducción A tope nivelito Madre mía Postproducción la llevamos A full, eh Once ya, chaval Eh, señor Repárame esto A ver, ahí está Lo suyo Vale, no, no No quiero hacer nada de esto Continuar A ver si Ahí estamos, ahí estamos A ver si aprendo No puedo aprender yo A arreglarme el ordenador Yo solo Por cierto, ¿qué clase de ordenador Tengo que se estropea Cada dos días? Que solo hago vídeos Para YouTube, por favor Qué exagerado Vamos a comer y dormir Otra vez Este tío está todo el rato Que se muere, chaval Ni más tendremos que estudiar Porque, mírate Cómo llevamos el examen Y lo llevamos Fatal Y nuestra madre Uy, pensé que ya venía En plan para echarnos La bronca A tope, ¿sabes? Vale, vale Ya me arreglaré el ordenador El vídeo se está subiendo Bueno, se está renderizando Ahora mismo A subirse Todavía no se ha subido Le cuesta una mijita A ver si ahora Bueno, supongo que ahora Se subirá más rápido Planet Wars Cater 2 Para hall PC Muy bien, muy bien De hecho voy a ahorrar Para ver si me compro Otra consolita, ¿eh? Una portátil O algo así Está guay ¿Se puede ver la tele? Ah, no Simplemente nuevo vídeo de juego Pues bueno Vale, vamos a ver Vamos a ver Estamos a 18 Vamos a estudiar un poco Que así nos dan Las buenas notas Y nuestra madre nos da Pastuki también Vale, el vídeo del Contre Ya se subió, ¿no? O sea que el tipo este Me debería haber dado ya La pasta del Contre Que es una cosa Que me parece súper surrealista O sea Ya os digo que si os hacéis Youtuber Vuestros amigos No os van a regalar juegos Y ni mucho menos Os van a pagar Porque los grabéis ¿Sabes? Lo lógico sería De hecho lo estuve hablando Con Con a Consumer ¡Hala! Este no les ha gustado nada Tío Joder, pero si el vídeo Ha salido perfecto Ya crees que se están cansando Ya del Del League of Giants Y habrá que tirar A juegos nuevos Chicos Estaba hablando El otro día Con a Consumer Y sí Estamos diciendo Lo surrealista que es Porque lo normal Aunque tampoco ha pasado Que yo sepa nunca En la vida Es que Tu amigo Primero te deje el juego Que no es lo mismo Que dártelo Y segundo Que el vídeo Lo hagas para su canal Y entonces Puede que te paguen Por hacerlo Pero vamos A mí no me ha pasado Tampoco en la vida Vamos ya os lo digo yo Y dudo mucho Que no haya pasado a nadie A ver Mejorar Vamos a intentar mejorar El PC Que llevamos el PC Un poco Un poco en la mierda ¿No? Hostia Pero es que es muy caro Es muy 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 caro Chaval Me cago la leche Oye Podríamos mirar Pero el teclado Este ya lo tenemos ¿No? Yo juraría Ese teclado Ya lo tenemos Claro Y esta webcam También ¿Sabes? Pues no 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 Si ya lo tengo Además Casalba de Zifri Soy uno de tus mejores fans No quiero parecer acosador Pero te doy Pero Pero Tira Hombre Tira ¿Qué dices Loco? O sea Pero ¿Qué cojones? Vale Si Si Yo acepto Venga 90 pavos Por subir un juego Que encima Me manda el tío Esto es para fliparlo Vale Vamos a ir A la fiestuki Pues no tengo Mucha ropa Para ponerme Así que voy a ir Tal cual ¿Sabes? Si me voy a comprar ropa Vale Pero vamos al Games World A ver qué tal es el evento Oh el juego aquí Lo abro desde lejos Tengo poderes Jedi Chaval Con el poder de mi mente Abro las cajas Hola Hola Venga Peña Aquí Vale ¿Dónde estoy? Estoy aquí ¿Y esta chica quién es? Comprar Segan Mega System Vale Es verdad Aquí decía que había Que había como ofertas ¿No? A ver este tío Ver perfil Nada Voy a buscar algún youtuber O algo ahí Oh aquí están haciendo como entrevistas O algo ¿no? Pues vamos a colarnos aquí En mitad del streaming Ahí a lo loco No puedo Ah vale Porque está ahí liado Vale 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 Aquí un tío de seguridad Vale pero no puedo No hay otras consolas para Ah mira ¿Puedo jugar? No No ¿Sí? What the fuck Aterriza sano y salvo Usa la flecha izquierda y derecha Para desplazarte Y espacios para propulsar la nave Vale esto es lo típico de Vale con la gravedad ¿no? Vale aterrizar es perfecto Entre comillas ¿Vale? Porque muy perfecto No es que haya sido Esta está mejor Estos juegos me molaban A mi mogollón tío Anda que no me he pasado yo Horas jugando A jueguecito de esto Oh La hemos liado A jueguecito de esto De lo de aterrizar tío Pero horas y horas ¿eh? Eh pero se ha caído Súper lento ¿Qué me cuentas tío? Me voy a hacer este Que es de por cuatro Joder pero si antes He caído lentísimo tío Vale bien 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 Voy a ponerme todo el rato En el de por cuatro Porque da un mogollón De puntos Claro Oh La hemos liado ahí Oh me he quedado sin naves No no me queda una Me queda una Bien 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 Vamos Uh mierda Mierda se me ha bajado demasiado tío Bueno pero está gracioso Oye Vamos a hablar con alguna Personía de por aquí Por ejemplo Este de aquí A ver Muy bien muy bien Que hablen que hablen Es que gracia Están ahí como haciendo Una especie de streaming ahí El logo mola eh El logo del evento Se la han currado Que gracia tío He dicho Que el Warcraft World Va a ser brutal Vale esto es como Hablando de juegos Que van a salir ¿no? Vamos a hablar con esta chica Por ejemplo Oye quiero jugar a más consolas ¿Se puede jugar a otros juegos o algo? No tiene mucha pinta eh Estamos hablando con esta No vamos a hablar con esta de aquí ¿Puedo hablar con el Segurata? Ja 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 El Segurata es la risa Pero supongo que este tío Tiene que ser algún Algún famosete o algo Porque si tiene el Segurata ahí Suena Suena eso A que tiene que ser Alguien top pro o algo Vale bien 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 Esta no soy yo Eh eh Mi cliente solamente quiere hablar Con youtubers que tengan algún juego De la Sega Mega System Pues no tengo ningún juego De la Sega Mega System Pero me lo puedo comprar Ja ja Si me compro solo el juego O sea vamos a hacer la prueba Si me compro solo el juego Bueno ches ¿Quieres conseguir el exclusivo? Vendedor Vale Conseguí una puntuación de mil Jugando en uno de los juegos Y consigue este juego exclusivo Underwater Army Hostia loco Vale solo hay un juego O sea que tengo que hacerlo Aquí sí o sí Mil puntos ¿No? Oh que es otro juego ahora Aquí me hago los mil puntos El tío loco Vamos La pillé ahí A mí no me acuerdas Que eso da más puntos seguro Oh no lo hemos pillado tío Vale vale Vamos ahí Madre mía Como estoy reventando loco Jo 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 Vale vamos 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 No Me han matado una vida ahí tío Me cago en la leche Vamos vamos Ahí estamos Le hemos dado el bueno Vamos Vamos ahí Bien 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 Estamos petándolo ahora chicos Estamos petándolo Oh Pero que dices Eso disparo Como los voy a esquivar Si son telegerigidos loco Es imposible esquivar eso Pero me he conseguido Más de mil puntos Así que Me debes un juego Reclamar premio amiga Dame mi premito Vale tal Muy bien Lo quieres Si creo que es de master No se que hostia Si que vamos a intentar hablar con este Vamos a hablar con el Vale vale No con las chicas no hables tío Osea la chica ya te ha dado el juego Ya lo llevas bien A ver a ver si era de master No se que hostia Oh si Ya te hice un juego De la Sega Mega System Puedes hablar con mi cliente Pues ala Hablo 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 Ustedes tienen que ser un youtuber De la hostia Hostia loco Hostia Chaval Mira Ranking 3 Ranking 39 Yo que ranking tengo Así por curiosidad ¿Puedo verlo o algo? ¿Puedo ver mi perfil? No tiene mucha pinta Dicen que Z-Boss 360 Va a superar todo lo que hay ahora Pues como todas las consolas nuevas Chicos Que pareces tonto Vale Pero no me dejan jugar Bueno la gracia es que cuando juegas Te cambia el minijuego Entonces Está guay No siempre juegas al mismo No se cuanto sabrá Pero está gracioso Vale nos quedan 3 segundos Para hablar con este Ha pinchado la generación Esta PSP Me voy Oh no te vayas tío Te ha costado la entrada 100 pavos Y te vas después de 3 minutos No que me cuentas tío Si yo me vale 100 pavos la entrada Me llevo meses ahí ¿Sabes? Vale es este el jueguito Que nos han pedido Una chica que viene Que bien nos lo hemos pasado En el congreso de Symphony En el congreso de Symphony Por eso quería proponerte Si quieres compartir piso conmigo Ha disponido una habitación Más grande que esta Pero seguro que es mejor Para seguir con tus vídeos Del tirón Para entrar al piso Hay que pagar 2 meses De alquiler Por adelantado Tus partes son 160 Cuando las tengas Y estés preparados Nos mudamos LOL Cambiando de casa Parece que va siendo Hora de independizarse Esto es muy surrealista Porque el 90% De los youtubers Incluso algunos Cobrando una pasta Siguen viviendo con sus padres Pero bueno Vale vamos por aquí Las puertas De la habitación Vale tengo que darle a la puerta Pero quiero mi juego ¿Sabes? Mudarse Aceptar Vale cuando me quieras mudar Le daré por ahora Vamos a abrir la caja Y no me voy a mudar Sin hacer primero Oh no hemos hecho Lo del vídeo de Tipo vlog Tío Vamos a hacer primero El vídeo del juego este Que me han dado ¿Vale? Que era el Este Vamos ahí Gameplay Y vamos a llamarlo Yo que sé Por lo pronto esto así Vamos a poner El juego psicodélico De las bolitas de colores Colores A tomar por saco Vamos a ver que tal Montamos el vídeo Y luego nos mudamos ¿Esto qué es tío? Compartir pisos Sí, sí, sí Ahora lo haremos Parece compartir pisos Algo que hagan todos los youtubers Mentira La cochina Pero bueno Ahí empezamos con la entradita Necesito un amarillo Pues no tengo amarillo tío Así que vamos a poner El que menos me cueste Este Ya está Claro es que esto es un poco ¿Ves? Esto sí que me parece random ahora Porque claro Si no te salen del que toca Lo llevas un poco jodido Por ejemplo Ahora sale un amarillo Si no me sale un amarillo ¿Qué pongo? ¿Ves? ¿Qué pongo tío? Pongo lo que me dé la gana Escoge tu carta de reacción Pues todas cogen cuatro Así que voy a poner Esta mismo tío Que me sube por producción ¿Sabes? Vale a ver Y la de final Por la única que tengo Este vídeo va a ser un chosco Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? Como me paga el chaval Que hace el vídeo Bueno el que me ha pedido Que le haga el vídeo Tampoco me voy a poner Tiki en miqui ¿Sabes? Vale esto aquí Este mejor aquí Ahí estamos Y este aquí Así este engancha Perfecto Y tal y tal Pues ala Para adelante Sí venga esto Que me sube guión ¿No? Creo Sí sube guión Que necesitamos más puntitos Que en posprocesado A ver Por ahí Bueno No va a salir gran vídeo Pero por lo menos Tenemos el vídeo hecho Antes de mudarnos Ahí tienes el vídeo Vale si me mudó ¿Se dejará de subir? Seguro que no Pero bueno Vale antes de mudarme Yo Hay una cosa que tengo clara Y es que si te vas a mudar Lo último que tienes que hacer Es comer comida de tu madre Tío O sea esto es así Más claro que el agua Chaval A saber lo que vas a comer En la casa del que te acaba de decir Que te mudes Lo más seguro Es que viváis de telepizza Ala para afuera Joder Mete dos bocaditos Y ya tienes Tomago llenísimo Es una locura tío Vale tarjeta nueva Comentario corto Vale Pues para hacer un comentario corto Consumía cuatro puntazos ¿Sabes? Vale ¿Cómo llevo el examen? El examen lo llevo como una mierda Me han dicho ¿Sabes? Vamos a mudarnos Vamos a mudarnos Y ahora ya en la otra casa Si se nos dedicamos a estudiar un poquito también Que lo llevamos un poco mal Aquí está la habitación Que descubrí Que realmente podía ganarme la vida Como youtuber Y decidí dedicarme a ello En cuerpo y alma Conseguí alcanzar Los 50.000 suscriptores Además en este piso Tenía tiempo para dedicarme A estudiar cursos Y poder mejorar Mis habilidades de youtuber Aunque también tendrá Otras Eh Tenía otras tareas En la ocuparme Muy bien Yo estaba en mi nuevo piso Ahora que vivía sin mis padres Se acabaron los castigos de mamá Y era libre para hacer Lo que me apeteciera Pero tenía otras obligaciones A partir de ahora Podía comer lo que me apeteciera Eh Alimentarse lo puedo ser Cómo comer un sándwich Abrir la nevera Vale Muy bien Ah que tengo una nevera En mi habitación Pero 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 en serio ¿Qué se ha pensado la peña aquí Que son los youtubers? A ver Ilimitado Ilimitado Pues vamos a comer Un sándwich Que tengo 3 de 10 Oh dios mío Solo me quedaba 2 sándwich Vale Que no cuida el pánico Voy a comprar más comida Pulsando sobre mi nevera Vale Comprar comida Ir de compras Bueno está bien Igual ahora no tenemos que estudiar Pero tenemos que hacer cosas Como comprar comida Vale vamos a comprar Pues Un par de sándwiches No sé cuánto van Pero bueno Vale vamos a comprar un poco más ¿No? Y vamos a comprar Café Bebida energética Porque si no bebes Bebida energética Parece que hoy día No eres youtuber Esto es verdad Yo no lo tomo Pero sí que hay un montón Que madre mía Parece que en vez de agua Beben no sé Monster o cosas de estas Vale no me deja Hostia claro Que ahora voy todo pelado Para 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 Ni café ni hostia Si esto tampoco Cógete 2 Y vas que te mata ¿Sabes? O sea Ya iremos comprando Según vaya cobrando Porque madre mía A ver Una detaja que tenía este piso Era que Que ahora podía mejorar Mis habilidades Gracias a los cursos En realidad podía escoger El curso que mejor Se adaptara a mis preferencias El curso podía prepararlo Bueno paralo y continuarlo Las veces que quisiera Volviendo a la librería Perfecto O sea que ahora puedo Aprender cositas ¿No? Me puedo venir por ejemplo aquí Empezar un curso Narrativa y guión básico 50 pavos Olvídate de mí No estoy colega No estoy Bueno de hecho Ya no tengo que estudiar O sea no tengo opción De estudiar Es curioso porque Con 14.000 suscriptores Aparte de que no tienes Esas visitas Ni cobras esa pasta Ni de coña O sea Ni de coña Te puedes ir a A vivir solo O sea Es que vamos Es que ni para atrás Vamos Tendrías que trabajar Dos años con esos suscriptores Para conseguir la pasta De entrar al piso ¿Sabes? Vamos ahí Tic 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 Vale Nos hemos ganado Un dinerico Y lo que vamos a hacer Es Pues a ver ¿Qué tenemos por aquí? Futuro Joder Es que hay 20.000 eventos Chaval Otra Games World El 2 de marzo Tío Olvídate de mí ¿Sabes? Que esto vale 100 pavos Seguro Precio de entrada 450 euros Pero 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 ¿Qué dices loco? O sea ¿Están vueltos locatis ¿O qué? Madre mía Oye Ahora que lo empiezas Ah claro Hay que comprar la consola ¿No? Hay que darle aquí Comprar la consola Pero La consola costará Un dinero Que evidentemente No tenemos ¿Qué quieres? Hola Tengo un mediador Que va muy lento ¿Me prestas el tuyo Un segundo? ¿Hola? Hola Pero lo pregunté Y no me deja ni decirle Si sí o si no ¿Sabes? Ah bueno Si solo era por un segundito Vale ¿Sabes? Tío Si te va lento Comparte uno nuevo ¿Sabes? Que no pasa nada No se te va a caer los anillos ¿Qué tenemos aquí? Consigue 50.000 suscriptores Vale Está hecho Si mira Si en Nightmare No tenemos 14.000 O sea Vamos a hacer Nuevos vídeos chicos Vamos a hacer un vídeo Del El Counter-Strike El Counter-Strike No nos fue nada mal ¿No? Si no recuerdo mal A ver 95 100 Uh El Broken World Loco Uh El Broken World Vamos a poner aquí Me da rabia Que el ordenador Se vaya poniendo Como No sé Le baja la La potencia disponible No entiendo muy bien Por qué Pero bueno Vamos a poner Broken World Esto era de dragones Y demás ¿No? El gremio El gremio De los Youtubers Medievales Y poner aquí Broken World Guía Ya está Que si pone guía Parece que el vídeo Lo peta más O sea Es muy ridículo Pero va así Ahí vamos Saludos serios Saludos serios Un saludo serio Vale Saludos con la mano Empezamos Bien 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 Esto aquí Solo tenemos uno Espero que me salga otro Vale Aquí tenemos esto de aquí Vamos a subir guión Por ejemplo Vale Bien 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 Consejo profesional Ojo eh Consejo profesional Vámonos ahí Consejo de Programmer Y al final El adiós con la mano Por suerte Al principio Al final Siempre salen clips De principio y final Si no sería Un putadón eh Vale Vamos a poner el primero Luego vamos a poner Hostia Este de aquí no encaja Vamos a poner este Vamos a poner este Vamos a poner este Pero este no va a encajar Con lo otro O sea que no me hace mucha gracia Si lo ponemos así Perfecto Si lo ponemos así De lujo Nos falta ahí un hueco Pero claro Que quieres que le haga Desenfoque Y corregir Pues así mismo Dale duro Contenido tal Calidad técnica Récord Y montaje récord Chicos Vámonos Vamos ahí Wow 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 Como estás subiendo todo Tú Madre mía Casi me suben dos niveles De postproducción Que locura Publicar Vale No asistiré No no Con ese precio abusivo Ni de coña Quería proponerte Si quieres venir Así esta noche No quiero Pero me han dicho Que las pelis Prometen mucho ¿Te apuntas? Pues Mira se está haciendo el vídeo Así que ¿Por qué no? No sé si tengo puntos de esto Ahora que lo pienso No no tengo puntos de talento Vale pues nada No me voy a cambiar de ropa Tengo que comprar ropa Para poder cambiarme Cuando lleguen eventos de este tipo Porque siempre voy con la misma tío Vale pues vamos a ir a lo del cine Y lo dejaremos por ahí Y si veo que os gusta mucho Seguiré subiendo vídeos Chicos de momento no tengo claro Si voy a hacer series Porque tengo demasiadas series Ahora mismo en el canal O sea demasiadísimas Así que de momento Relax A ver a ver Oh más gente que ha jugado al Street Fighter Loco mira Ahí van todos con la cinta de Ryu Vale vale A ver Por aquí que hay Oh esta no es la de la otra vez Hablar Claro como todos llevan No no esta es la otra que había la otra vez La anica esa Como todos llevan una ropa tan No sé El pelo tan igual Es como pues no sé quién es quién tío Vale 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 Esta ya hemos hablado un poco Pedir cita Bueno 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 No con esta no Yo quiero pedir cita con Con ya sabéis quién A ver por aquí Vamos a hablar con uno de Street Fighter ¿No? Ya lo loco Vámonos A ver con esta que podemos hacer Aparte de Ver perfil Dar abrazo Hacer regalo A ver ver perfil Ranking 36 Nada nada Esta no tiene ni ranking Porque no será de YouTube O lo que sea Claro ves O sea Saldrá aquí Pues los que son de De YouTube y demás Gastronomía En serio Tienes un canal de gastronomía A ver si encuentro alguno que sea de juego ¿Sabes? No estaría de más Creo que ha habido opción por aquí No sé cuál es Pero aquí está Nivel 6 Pero no puedo ver mi rango ni nada tío Estaría guay ¿Sabes? Aquí está Ranking 51 Madre mía Que vergüenza Vale y este Este no es gamer Vale Ranking 5 Ranking 30 Pero quiero alguno que sea Pues de gameplay Esta es con la que estábamos No No es esta A ver ver perfil No Esta es de videojuego 36 Pues oye Igual podríamos decirle de grabar algo ¿No? O alguna chorrada así Vamos a hablar con ella Vale Con esta ya tengo la amistad O sea Con esta poco voy a hablar ya ¿Eh? Hay poco que hablar por aquí ¡Oh! ¡Otro calvo como yo! ¡Oh! ¡Otro calvo como yo! Fuera No quiero hablar más contigo A ti ya te conozco mucho ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! Vale Vamos a ver ¿Qué más puedo hacer por aquí? Porque aquí sí que no tengo la opción de De irme a ningún lado Pero el escenario parece que sigue por aquí cerca Vamos a ir por aquí Por lo menos Hemos hablado con un par ¿Puedo echar fotos aquí? Posar para la prensa Pero si soy un youtuber desconocido ¡Loco! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! Pero me ha subido experiencia, tío Gracias, pero ya puedes salir Aún no eres muy conocido Tampoco quiero llevarme una hora Aquí mirando, ¿sabes? Los flashes y viendo cómo me sacan fotos No es nada cómodo ¡Vaya! ¡Qué grande, tío! Con fotocall y todo Pero si estamos en un cine No parece que esté muy lleno ¿Dónde nos sentamos, Sinfoni? Pues nos vamos a sentar Nos vamos a sentar Aquí parece un buen sitio, ¿no? Está así céntrico No está ni muy lejos Ni muy cerca la pantalla Vamos, yo creo que es óptimo Vaya Ponte aquí al lado, guapa Si te estoy al lado, anda Muy bien A ver la peli ¡Hostia! Parece como anime, ¿no? Pero no se puede ver la peli Quiero... Quiero... Quiero ver la peli ¿Puedo hablar mientras? A ver, vamos a hablar mientras Bla, 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 bla O sea, como narices Te pones a hablar En mitad de una peli O sea, esto es muy ridículo, ¿eh? Y si le doy a hablar con Yo qué sé, con alguien que esté detrás No, no puedo hablar con nadie detrás O sea, la cosa es sentarte Cerca de mucha gente Para hablar con muchos Curioso Deja de hablar con esta Que esta ya la conocen mucho Que no, que no Que Bonkar es un fail de cuidado Ahora, a charlar con esta Que con esta no lo conoces Bueno, ahí está más bien Joder, sería guay Que podrías ver las imágenes Porque si no es un poco Es un poco rollo Estar aquí en el cine Y no poder Ver nada, ¿sabes? Es como Bueno, vale, bien Pues estoy hablando con gente En el cine Ahora ya puede decir Que somos conocidos A ver si nos vemos pronto Por algún sitio Vale Madre mía Pero que quede gente Por aquí estoy muy exagerado Se llama un photocall en el cine Como si fuera ahí El cine de los youtubers Ve allí Te echas fotos Para hacerte famoso What? ¿Cómo? ¿Por qué? Vale, lo que estoy viendo Es que si estás en el cine No te salen las visitas De los vídeos Ni nada, ¿no? Bueno Se acabó la peli Pues ahora Se acabó Me voy Pues se acabó Se nota que cuando estás En el cine Si os fijáis La barra de esa De charla Sube poquísimo, ¿eh? Pero poco, poco De verdad Encargo completado A partir de ahora Ya podría ir al cine Por mi cuenta Invitar a quien quisiera De mis contactos Oh Los eventos de cine Estaban disponibles En la agenda del móvil Encargo de amigo Vámonos ¿Cuánto me pagas? 180 pavos 180 pavos El juego Te lo doy para tal Me harías un gran favor El juego Te lo enviaré a casa ¿Pero y la consola? Espera, espera, espera Me envía el juego ¿Pero y la consola La tengo que pagar yo O algo o qué? Vale, mira Ahí está el del gremio De los youtubers Subiendo Vale, vale, vale No parece que ha ido muy bien También lo digo Oh, pues no tiene ningún dislike Pone Es curioso Porque pone No tiene ningún dislike Pero aquí hay dos Muy bien, chicos Lo que tú digas Vale, abrir No, no Es el juego, pelado Vale, ¿para qué? ¿Para qué consola era, tío? A ver, ¿dónde está mi estantería? ¿Es esta la estantería? Consolas, ir de compras Vale, esto es para poner las consolas Quiero mi estantería de juegiquis Que tiene que estar en algún lado Ah, vale, estará aquí Eh, o no Bueno, da igual Le damos a nuevo vídeo de juego Y ya está Ah, mira, está ahí la estantería Son los cubitos Es este, ¿no? Para el Nintendo S Vale, que esta es, pues La portátil Que además estaba pensando en comprarla Pero O sea, tiene una Mierda de popularidad Gorda, gorda, ¿eh? A ver ¿Cuánto va en la consola? Me voy a acojonar Porque costará Ciento y mucho Pero bueno Oye, el vídeo este Del gremio de youtubers No está yendo muy para allá, ¿eh? Buah, 189 Madre mía Me voy a quedar yo Con el juego por la cara ¿Sabes? Ja, 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 ja Game brutal Vale, para febrero 25 Pues lo llevan mal, chico En 5 días No me voy a conseguir eso Ni de coña Salvo que me ponga a trabajar Como una perra A ver Bueno, por lo pronto Voy a dormir, ¿sabes? Eso es lo primero Vamos a dormir un poco Ese tío se va a cabrear Con nosotros, chicos Ya lo digo yo Vale, vale, vale Vamos a preparar un vídeo Vamos a preparar un vídeo De algo que lo pete Porque es evidentemente No es el caso Oh Pues el underwater army Este parece que lo está petando, ¿eh? El contra streak Bueno A ver ¿Puedo mirar? Estaría bien que pudiera mirar Como han ido los Los distintos vídeos ¿Sale? No, no sale por ningún lado ¿Qué va, tío? Estaría guay que pudieras ver Ah, pues este fue tal Este fue cual Entonces tú ya Pues haces el juego en función O sea, haces los vídeos En función de si te ha ido bien Si te ha ido mal Si ha tenido muchos likes Y... Pero claro, como no puedes verlo Vale, este ha bajado un montón La popularidad, loco ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado ahí? Que se le va la pinza al juego Este ha bajado un montón A ver Bueno, tío ¿Pero qué pasa? A ver League of Giants League of Giants Ha bajado también un poquito Vamos a subir Este es que tiene un montón De popularidad, tío O sea, este tendría que petarlo Vamos a subirlo ahí otra vez Once puntitos Bueno, no está mal Vamos a llamar este juego El Goti ¡El Goti! ¡Ja, ja, ja! ¡Juegazo! Ya está, así mismo Por poner Jueg, tiene popularidad Tope, chaval O sea, me tendría que dar Una pastaca Si está bien hecho Claro, el vídeo ¡Vamos ahí! Saluditos Por saluditos No tengo otro O sea que... Vale, ¿qué nos pides ahora? Pues este solo tengo uno Así que el que menos tiene Vale, vamos ahí El de 5 Que nos sube más cositas ¡Oh, 3 y 3! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, el único que hay A ver si lo puedo luego Unir todo perfecto La vez que conseguí unir Un vídeo todo O sea, todo enganchado A la perfección Me dio ¡Pfff! Es que ni lo sabéis La de dinero que me dio El vídeo ese, chaval Fue la cosa más exagerada Que he visto yo en mi vida Vamos Esto así Esto Así para lo último Este va aquí Y este va aquí Creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Creo que va a ser lo mejor Porque si no Esto va a quedar un poco raro, ¿no? Bueno, de hecho Casi que será mejor así, ¿no? Porque hay más líneas de estas Pero claro No encaja lo último, tío ¡Me cago en! ¡Me cago en! Pues nada, sí Va a ir así Y ya está, chicos Vale, bien, 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 bien Pues ahora Vámonos Procesar Supongo que igual luego Cuando tienes mejor PC Igual te salen las piezas Con más pinchitos Y... O más iguales O yo qué sé Dale ahí Sonido tenemos poquísimo, ¿eh? Pero poquísimo Poquísimo, chaval Vale, nueva tarjetita Vámonos Vale, se está ahí haciendo eso Muy bien Pues, pues, pues Vamos a ver Vamos a mirar a los amigos Vamos a hablar con la que nos molaba Si la encontramos Aquí, aquí está, aquí está Aquí está Ay, no, es verdad que no puede Que es que el ordenador está en uso Me cago en la leche ¿Y puedo invitarles al cine o algo? A ver Aquí con el más Eh, invitar a casa Espérame ¡Uh! Que ya viene, loco Que ya viene Hostia, sí que he estado a dos prisas, ¿no? Estaba deseando verme A ver, hablar Despedirse Vamos a hablar Vamos a charlar un buen rato No puedes jugar O sea, estaría bien que pudieras jugar, ¿no? Con la persona que viene Ya que... No sé Va de youtubers Y en este caso de youtuber gamer Pues, oye Estaría guay, ¿eh? Ahí charlando, charlando Es que hay que ligar, hombre Hay que ligar El juego este no lo vamos a subir ni de coña Es que no Que no me va a dar el dinero ni para la consola Ni tampoco tengo intención De comprarla para un juego que va tan mal Ye, que estoy subiendo vídeos, tío No, no me... No me, no me, ¿eh? Vale, a ver qué tal va el vídeo A ver si da pastuki o no da pastuki De momento va a regular, ¿eh? Los de League of Giants son los que mejoran De hecho, es curioso que ganaba más Cuando hacía el vídeo sin saber cómo iba lo del editor Que haciéndolo ahora que sé cómo va, ¿sabes? Es un poco ridículo, pero bueno Ven a charlar aquí, hombre Que tenemos que coger confianza Estos amigos como tú es genial Seguro que se inicia una buena amistad Hasta muy pronto ¿Te piras o qué? Nueva tarea Disponible Con 650.000 Pero no te pires Vamos a seguir charlando Que hay que hacer cosas juntitos Y esas cosas Ya sabes por dónde voy Vale, de momento este juego Cacota de la gorda, ¿eh? Vale, vale ¿Esta cómo la llevamos? Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien Va perfecta la cosa Pero no puedo hacerle, no sé Un regalo o algo así A ver, perfil Pues poca cosa de momento Ya está, pues ahí sigue Solo vine a por mi ordenador Vine a robarme mi ordenador Ya está, no viene a nada más Una tarjetita nueva Entradilla con logo ¡Ja! ¡Qué bueno, loco! Tenemos intro y todo A ver, a ver Le puedo invitar a comer o Comprar comida, comer Vamos a comer algo, ¿no? ¿Qué vamos a comer? Pues lo poco que tengo Mira, el pan es ilimitado Pero me imagino que dará muy poco Comer Ese fue único Y que ya esta noche hay que salir Por ahí de fiesta Nada, nada, nada No, gracias De hecho lo vamos a dar por aquí Cantilla, dije que íbamos a dejarlo después de lo otro Y al final Me lío, me lío Mira, y me vienen aquí a robar el ordenador y todo Aquí todo el mundo entra a mi casa Sin preguntar, sin llamar al time Nada, nada, nada Esto es el encargo que te pedí Pensaba que te den Me da igual, tío Es que no puedo hacerte el encargo ese, ¿sabes? Vale, esta tía se está partiendo el culame Ahí con nosotros Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Recordad que si os gusta mucho, mucho, mucho Si le dais muchos likes Pues seguiré subiendo más Y si no, pues Pues subiremos otras cosillas Porque ya digo que es que ahora mismo Series no creo que pueda hacer Salvo que os guste demasiado Porque es que Es que tengo el canal A reventar de series Ya Así que como meto a otra serie Voy a tener que subir ocho vídeos al día Uh, hacer regalos Espérate, esto vamos a hacerlo ahora ¿Qué le has comprado? Dime que es barato Y... ¡Tachán! ¡Oh! ¡Oh! No, pensé que me ibas a dar un abracito o algo Pero no ¿Qué pasa? ¿No te ha gustado? Me parece muy contenta, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!